Música Nace de este modo el partido de madridas argentinas Estoy muy agradecida que me han hecho partícipe de este evento Y bueno, que Dios lo ilumine al intendente para que haga las cosas que todavía faltan muchas cosas por hacer ¿Qué sintió con el reconocimiento que le hicieron hoy? Divino, divino Muy bueno Toda la gente es muy buena La que está gobernando ahora me gusta porque se puede hablar con ellos Se puede tratar, se puede dialogar, todas esas cosas Se puede, uno necesita algo, lo atienden, lo escuchan Antes no Y hoy tenerlos acá, los protagonistas, los verdaderos protagonistas Contar, la verdad que para mí fue muy emocionante Y es emocionante hoy estar acá, en este lugar Donde es la célula de la democracia, donde es la máxima expresión popular Este reconocimiento que se da por primera vez, que en 20 años nunca se hizo Nos da la pauta de que este gobierno es participativo Fueron tiempos difíciles esos inicios, ¿no? Claro, porque había que, las primeras ordenanzas, es decir, cuando uno, el nacimiento de un distrito Tiene que tener, por supuesto, su reglamento, su regla, que en este caso son las ordenanzas O sea, las primeras ordenanzas, para empezar a funcionar Este, se hicieron durante el inicio de Malvinas Argentina Este, así que sí, muy orgulloso, orgulloso de estar acá y recontra agradecido Malvinas se fortaleció a través del trabajo de muchos compañeros, de muchos amigos Una lucha permanente, un trabajo permanente de todos los compañeros que asumimos la responsabilidad de aquel momento Y bueno, desde el Consejo, obviamente, sacando las mejores ordenanzas para que la gente de Malvinas viva mejor